270 víctimas del conflicto armado recibieron un reconocimiento por superar los hechos de violencia desarrollando proyectos productivos a través de la estrategia Reconciliación y Autonomía Económica. Diferentes agencias internacionales apoyaron la iniciativa de emprendimiento con dotaciones de maquinaria y asesoría. Llamadas de amenaza e intimidaciones los llenaron de fuerza para reconstruir sus sueños. Un desplazamiento forzado, popular uno, pero si ahí era la pena salir adelante y luchar. Para ellos esto no es un trabajo, es el baúl donde dejan atrás todos los hechos de violencia. En cada puntada que uno va elaborando ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento, ese miedo. Los recuerdos no dejan de doler, pero ahora están armados de fuerza. Me sentía culpable por lo que había pasado, por la violencia, porque decía que no había sido capaz de proteger mi familia. Finalmente, llegó la mano amiga con el empujoncito necesario para poder emprender. Muchos de ellos también recibieron dotación en maquinaria, en insumos. Es decir, quedan con mejores posibilidades para seguir desarrollando y creciendo sus negocios. Marroquinería, accesorios, alimentos, son algunas de las empresas que surgieron tras los malos tiempos. Gracias.